Venimos la unidad porque no llegó Silvia, porque aparentemente tuvo un accidente. Le digo, bueno, vamos a ver la unidad, pero está bien. Está en el hospital, me dice, no sé. Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Y ahí caímos en el hospital y... Ahí nos fuimos, ¿te acordás que nos fuimos...? Yo no las conocía ellas, las primeras que vimos fuimos a Virchia y a Juan Mora. Y ahí decían, y estaba todo así nomás sostenido, decían ustedes. ¿Te acordás? Ah, que nos volvimos a la escuela y sacabas fotos. Claro, yo le digo, chicas, ven que sacar fotos de eso, porque estos te cambian los tarros, porque eran unos tarritos así chiquitos. Tarros de leche nido, eran. Claro. Los que sostenían la malla así. Y de hecho lo hicieron después, ¿eh? Lo cambiaron los tarros grandes. Y los de 20 litros, le metieron cemento. Aunque eso estaba firme. Y cuando hicimos, en la causa el fiscal pone que eran los tachos de 200 litros. Sí. O sea, ya... Y cuando vos decís, no, esto, ocultamiento de pruebas. Cabral era. Cabral, sí. Que es ahora juez de federal. Claro. Está llevando a cabo el juicio de desomanía. Sí, sí. Pero... No, decís... No, no, así nos conocimos mucho de nosotras. Después, planificando las actividades. Cuando se cumplía un mes, cuando se cumplieron los meses, cuando se cumplieron así. Ahí es así. Le decían La Flaca. Alquilaba un monoambiente que en esos tiempos costaba 300 pesos. Su salario era de 500. Llevaba una vida austera. Su medio de transporte, la bicicleta. Tenía un gran compromiso con su tarea y con el contexto en el que trabajaba. Cuando en el 97 el barrio Zapere fue gaseado por la represión, Silvia estuvo ahí, un día después, con su gesto solidario. Su presencia quedó impresa en una foto en el diario Río Negro. También en ese entonces, se acercó con su mano fraterna a la gente de la Cuenca 15, que necesitaba de la solidaridad popular. En lo cotidiano, era la que compraba el par de medias que necesitaba a esa nena de jardín. Con su bicicleta visitaba las casas de les pibes para asistirles. Les acompañaba ida y vuelta hasta espacios un poco más habilitados para sus prácticas de educación física. Y llegaba a la escuela pedaleando. A Silvia la conozco en la calle, militando, en Aten. Allá por el año 99, creo yo. Nos reconocíamos en ese momento en la militancia de Aten. Sabíamos quiénes éramos profes de educación física porque veníamos de una lucha ya del año 97, que habían sacado las horas coprogramáticas de educación física de la escuela primaria y las jefaturas de departamento de media, de todas las materias, pero de educación física también. Y veníamos de esa lucha. Así que había un grupo grande de profes que nos reconocíamos en las calles, que nos reconocíamos en la lucha. Yo conocí a Silvia en la escuela 197 en la época en la que salíamos a las luchas colectivas de Aten en ese momento por mejores condiciones de trabajo, por lucha salarial. Habíamos estado, no hacía mucho. Yo empecé a trabajar en el año 94. Y en el año 97 me toca la primer gran huelga de Aten. En ese momento se hablaba mucho de la Marcha Blanca, de la cual yo no había participado ya como docente, sino como parte de la comunidad. La conocía por ser parte de la comunidad, estaba estudiando. Y en el año 97 me toca la gran lucha de la huelga que hacemos en Neuquén por la ley, enfrentando a la Ley Federal de Educación. Así que ahí conozco a Silvia. Nos conocíamos de antes también, por supuesto, de las marchas, ella y su bicicleta, siempre, en todas las marchas, caminando con su bicicleta al lado, en las asambleas, siempre. Desde que la recuerdo, que me recuerdo, que no recuerdo en esta provincia, siempre luchando por eternos reclamos. Siempre hay una cosa más y siempre algunas las mismas de hace treinta y pico de años. Pero bueno, peleando, siempre peleando. Así la fuimos peleando y entonces lo que hace la empresa es tapear de alguna manera las zonas de obra que todavía continuaban, que eran los patios. Y ahí empezamos a convivir en esa locura y naturalizar absolutamente esto de estar dando clases, que los niños, niñas, madre, padre, todos nosotros, entraran y salieran una obra de construcción todos los días. Es decir, era una trampa mortal. Alguno iba a caer. Esa era la realidad. Es decir, nosotros, en un sentido, veníamos advirtiendo. Habíamos advertido todo el 99, en el 2000 empezamos las clases, logramos que se corten unos 10 días las clases. Pero era siempre la presión de que, no, que teníamos que dar clases. También la presión lógica de la familia, porque las aulas ya estaban terminadas. Entonces, como que el espacio-aula era un espacio que ya se podía habitar. Pero claro, el espacio-aula de la profe de educación física, no. Los patios no estaban terminados. Pasábamos por pasillos que tenían esto. Es decir, yo digo, trampas mortales. Es decir, nosotros nunca imaginamos que íbamos a caer en esa trampa mortal. La furia de los manifestantes se desató contra la casa de la Secretaria de Educación de Neuquén por considerarla responsable del accidente en una escuela en construcción que acabó con la vida de una maestra. Es un salvaje atentado y no es el primero. Y ustedes recordarán que en el mes de febrero de este mismo año ya sufrí un atentado muy grave. En esta oportunidad es mayor. Es mayor el daño, es mayor la violencia. Y bueno, este es el resultado de quienes están convocando permanentemente a la violencia, a no trabajar, a quienes yo puedo atreverme a llamar terroristas sindicales, porque este no es el sindicalismo que necesita el país. Ellos adjudican la muerte de una maestra. ¿Usted se encuentra responsable de esta muerte? De ninguna manera se imagina que ese es un agravio más para esta gente que siempre está buscando motivos de desorden. Ellos estaban buscando una víctima. Y desgraciadamente ocurrió un fatal accidente. Un accidente en una escuela que tuvo el apoyo del Consejo de Educación desde el primer momento. Los chicos estaban en el portón y su día fue y vino cuatro veces a llamar desde la dirección de la escuela. Para que venga. Para que venga, para ver qué estaba pasando. Por qué se atrasaba. Y en una de esas... Pasadas. Pasadas. Sí, claramente. Por el predictivo demorado. Claro. Esa impotencia que vos decís... No, es... Tenía que pasar y bueno. Pero aparte así como pasó pensando que solo se había golpeado la cabeza. Y eso lo otro. Era un golpe. Era un golpe. Nadie vio el poquito que le había quedado. Porque el fierro le entra por el costado del ojo. ¿Y ella está consciente? Sí, sí. Cuando va al hospital. Ella... Ella le entra al fierro y le sale. Y tenía una gotita de sangre acá. La enfermera que la atiende, que es una chica conocida. Dice, ¿sabés que yo le limpie? Y no era un raspón. Y ella cae para atrás y se golpea la cabeza. Cuando la van a ayudar, ella dice, no me toquen, no me muevan porque me golpeé la cabeza. Pero nadie se dio cuenta en ese momento que se había clavado el fierro y que el fierro la había llevado acá. Mónica, la compadre. Y ahí le salió. Y salió. Entró y salió el fierro. Es que la más acima estaba así. Claro. En el caso de la muerte se perdió acción y reacción. Sí, 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 sí. Lo tenemos vivo, seguimos manteniendo el dolor, seguimos manteniendo el pedido de justicia, seguimos recordando todos los años la necesidad de que el sistema tenga una respuesta a todas estas situaciones que no dejan de ser actuales, además uno siente que mucho de lo luchado, mucho de lo peticionado ha caído en saco roto, no tenemos respuestas. Hoy las escuelas siguen teniendo los mismos patios, siguen teniendo la misma infraestructura. Gracias por ver el video. Silvia Rogetti estuvo en agonía casi una semana, luego de caer e incrustarse en uno de sus ojos la punta de una malla de hierro. Sus compañeras decidieron suspender las clases por tiempo indeterminado en señal de protesta. Es impresionante, esto no puede seguir así, esto alguna vez tiene que cambiar, no pueden haber más Silvia. Tiene que haber personas como Silvia, no accidentes como el que le pasó a Silvia. Y Silvia ya había denunciado que no se podía dictar clases allí. Constantemente estaba denunciando que en esta escuela no se podía dar clases. Mirá, hasta que esto no cambie, nosotros no vamos a volver a la escuela. Yo personalmente no voy a volver. Yo no puedo entrar a la escuela e imaginarme a Silvia tirada en el patio. No puedo, no puedo, no puedo esconderme. Gracias. Y los médicos decían, si hubiera sido un centímetro más arriba o más abajo, no entraba, no entraba porque suponete se podía dar la cima del ojo, pero el ojo ve, viste, es como que ella es una otra reacción. Y justo eso permitió que el infierno se metiera hasta la madura, madera, no sé, pero... No, y lo descubre cuando está en el hospital y le hace una filmografía porque ella empezó a condicionar el modulante. Claro. Y ahí es que en un momento la llaman y te dicen, ¿qué se clavó? ¿Qué se... tiene un... porque la tomografía da un derrame. Claro. Pero nosotros pensábamos... Claro, y después cuando enterados del derrame y todo, pensábamos, ¿qué vamos a hacer para qué? Sí, le estábamos haciendo de todo. Porque no va a poder trabajar por un tiempo, no va a necesitar... No, yo esa parte ya me la perdí porque yo me iba de campamento ese día. Me fui de campamento. Es decir, la preocupación era, bueno, cuando se recupere, seguro que le va a quedar... No había, no tenía, tenía movilidad. No preocupaba su recuperación. Porque no es que quedó, viste, que vos decís, bueno, ella tenía movilidad, el cuerpo, estaba consciente. Claro. La flaca, de cabello claro y largo, la profe sencilla, callada, observadora, que desborda sensibilidad y honestidad, trabajaba en una escuela que estaba en construcción y cuyo patio era una trampa mortal. Como el patio de la escuela estaba inhabilitado por la construcción, ella se trasladaba junto a sus estudiantes a un playón que quedaba a dos cuadras para dar su clase. Cuando terminaba el horario, volvía caminando con 20 chicos y chicas y salía nuevamente con el segundo grupo. Así, hasta terminar el día escolar. El viernes 2 de junio del 2000, Silvia cayó lastimada en el piso. En ese patio minado de peligrosidad por la obra en construcción, un hierro lastimó su ojo. Y nuestra compañera murió una semana después. ¿Qué sucede con la vida en comunidad, cuando el Estado ignora sus responsabilidades y se aplican modelos con políticas excluyentes, que piensan en números y no en personas? Revisar ese hecho trágico es una forma de romper con la impunidad, de recordar y recordar hasta que duela que una maestra perdió su vida trabajando en el patio de la escuela, porque los tres poderes del Estado la abandonaron. Con Silvia nos conocimos del Distrito Educativo El Progreso, que en esa época era así, se llamaba así, y nos juntábamos porque nuestra obsesión era que las horas coprogramáticas siguieran existiendo y las defendíamos a capa y espada. Y nos tomábamos un trabajo bárbaro, nos juntábamos en nuestras casas particulares, fuera de horario escolar, para no obviar detalles, para poder hacerlo perfecto, con el objetivo de que cada grupo de cada escuela saliera por lo menos dos veces en el año, tratando de que esa actividad sea algo beneficioso, algo distinto para el niño, para la niña, así que sí. Y estaba ella, siempre estaba en todos esos detalles, un sentido de responsabilidad, que aún se recuerda muchísimo, y nos conocimos trabajando, la verdad, sí. Y compartimos esos espacios extra en las casas, pero seguían siendo espacios laborales, en nuestras casas personales, pero espacios laborales. Los niños de nuestros sectores no tienen un espacio formal, un espacio digno para realizar sus actividades, ¿no? Y de hecho, Silvia estuvo en una situación muy desmejorada, digamos, con una edificación totalmente desprovista de cualquier sistema de seguridad, y la 128 pasó lo mismo, o sea, no teníamos ninguna protección, digamos, seguíamos trabajando en ese ámbito, digamos, ¿no? Pero también había otra cuestión, me acuerdo cuando fuimos a ver la escuela, en esa semana que Silvia estaba todavía en el hospital, y encontramos en el patio, que me acuerdo que yo dije, este es un campo de concentración, o sea, ¿qué pasa en una obra? Y hay maderas con clavos tirados, y clavos para arriba, como en toda obra, y eso formaba parte del patio de la escuela, que no iban a ir los pibes a jugar, pero, porque las maestras y los maestros no dejaban pasar, pero era muy fácil pasar, digamos, no era que estaba... Y otro ejemplo, me acuerdo del laburo, cuando estaban construyendo la 198, que cae la pelota, donde estaban trabajando los albañiles, del patio de los chicos jugando, el albañil se enoja, le devuelve la pelota, no sé qué le dice al pibe, el pibe habla con la maestra, la maestra reclama al capatá, lo echan al tipo, el tipo es que no laburaba ahí, pero vivía en el barrio, o sea, termina siendo un conflicto en el barrio, de que el tipo se queda sin laburo por toda esta secuencia que te estoy contando, o sea, ¿por qué tener que pagar toda esa situación en medio de una clase? Entonces vos decís, eso no puede pasar, es decir, yo veo qué cosas veo diferentes a favor, y qué cosas veo... Es decir, las cosas que se repiten, la muerte, y esto que era evitable, y el Estado es responsable de no haberlo evitado, tanto la muerte de Silvia, como la explosión en Aguada San Roque, que le cuesta la vida a los tres compañeros, más allá de que fueran o no docentes, son trabajadores, trabajadoras. Es esto de que la vida humana no sirve, es decir, la vida del trabajador y la trabajadora es una vida secundaria, esto de... yo miro como un segundo plano, por parte del Estado, ¿no? Porque podemos decir, no, bueno, había una empresa en construcción a la que se le da, pero tenía que haber un control, que ese no lo hubo en la 197, y fue lo que generó la muerte de Silvia, aunque le hicieron pasar... Es decir, qué cosas pasaron tremendas con la muerte de Silvia que ahora no se vieron. Es que trataron de ocultar todo, es decir, la culparon a Silvia. Si lo crecía, alcanzó, dijo en su momento, desde Buenos Aires, que Silvia había pasado por donde no debía. Fue perverso lo que hicieron. Cambiaron los tachos con los que se mantenía esa malla cima en equilibrio, en falso equilibrio, como para salvar a la empresa y al... no sé, que no eran responsables de lo que estaba... Es decir, siempre la culpa era o al director de la escuela o a Silvia. Es decir, a Silvia que estaba muerta, es decir, le echaban la culpa de su propia muerte. Creo que con Aguada San Roque no pudieron hacerlo. Es decir, es lo que... Y eso tiene que ver con la historia de Silvia, yo creo, y con la historia de la lucha que dimos desde Aten y desde la escuela por tener otra mirada hacia los establecimientos escolares. Y le digo, ¿cómo está Silvia? Me dice, está mejor, anoche estuvo mucho mejor, hasta cantó. Y yo me voy a Comodoro pensando que Silvia estaba bien y que venía en recuperación, que se iba a recuperar. Y cuando llego a Comodoro, que viajo ese mismo día, la llamo a Euge y me dice, no, Silvia se murió. Yo no podía creerlo que en horas había cambiado tanto la situación. Y a partir de ahí empezamos un derrotero y una... Todos los meses preparar alguna actividad para pedir justicia. Y ahí, bueno, es donde empiezo a conocer más profundamente a un montón de gente con la que yo militaba, pero la veía medio de lejos. A Mónica, a Virginia, a Rajín, también sus propios compañeros del Distrito de Educación Física. Y lo que yo tengo muy presente de esa época y aún hoy es cómo dejamos de ver los patios de las escuelas, nuestra aula, de la manera en que la veíamos y la pasamos a ver de otra forma, ¿no? Empezamos a ver los peligros que había en nuestro propio lugar de trabajo. Nos empezamos a parar en ese aula de otra manera, ¿no? A partir de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo que ese día, nosotros como distrito, los profes tenían sus reuniones y era un día de salida. Y el profe, que era Eugenio Tovares en ese momento, sacó a los niños, creo que era un tercer grado, y los llevábamos a la Siendo 97 porque ahí nos encontrábamos y salíamos todos juntos. Y fue un momento así de mucha corrida, de mucha desesperación, de que una docente se había lastimado, pero no sabíamos cómo, no sabíamos qué había pasado porque nosotros estábamos afuera, estábamos en el patio exterior, digamos. Y, bueno, después el pedido de la ambulancia, la asistencia, mucho llanto porque no se sabía qué había pasado. Hubo una situación de mucha angustia, digamos, y el dolor de una compañera que estaba herida, pero no se sabía la gravedad de la situación. En primera instancia no se supo la gravedad de la situación. Con el correr de los minutos ya fue diferente, a la tardecita, a la noche, después concurrimos al hospital. Y, bueno, creo que Silvia merece todos los homenajes que se deben realizar. Debemos tenerla siempre en la memoria, debemos difundir lo que ha sucedido, debemos difundir que no hay respuesta, debemos estar en la calle siempre que lo necesitemos. En el año 2000 nuestro presidente era Fernando de la Rúa. Había asumido la presidencia en 1999, en un clima político marcado por las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales del menemismo. Nuestras antiguas empresas estatales estaban privatizadas y la industria nacional destruida. El capital extranjero estaba presente en cada ámbito de nuestras vidas. Con el criterio de descentralización de las funciones, el Estado trasladó a las provincias la responsabilidad en áreas como la salud y la educación. Ese mismo Estado, que estaba más preocupado en pagar la deuda externa que en ocuparse de la pobreza creciente, recortó y achicó sus gastos, porque los ingresos que recibía estaban destinados a pagar deudas e irse al exterior. La población en todo el territorio alcanzaba índices de desocupación altísimos. La aplicación del modelo neoliberal, iniciado con la dictadura cívico-militar eclesiástica, tuvo continuidad y se profundizó en los años 90, durante el gobierno de Menem. En el ámbito educativo, se sancionó la Ley Federal de Educación, que planteaba principios rectores como eficiencia, eficacia y calidad. Esta ley implicaba un gran recorte de horas cátedras y áreas educativas. Era ni más ni menos que un avasallamiento sobre derechos conquistados en años de luchas y la legalización de un deterioro inaceptable. Su implementación amenazaba con empeorar las grandes dificultades que ya tenía la educación. Se deterioraban las condiciones laborales de docentes, crecía la deserción escolar y el Estado desfinanciaba la educación desde hacía años. En muchas provincias del país, esta ley comenzó a aplicarse, pero nuestro gremio, Aten, resistió y por eso Neuquén fue una de las pocas jurisdicciones donde no se implementó. Vos decías recién, esa escuela que se inaugura, la verdad es que no se inauguró una escuela. Se inauguraron dos galerías. Entonces, lo que se inaugura son dos espacios provisorios, mientras, porque había un crecimiento poblacional importante en esa zona, que tenía que ver con los nuevos asentamientos, asentamientos además que son producto de una falta de política también en relación a la obra pública y en relación a la vivienda. Y entonces surgen asentamientos espontáneos que sabemos que también en algunos puntos son de alguna manera incentivados por el mismo partido político gobernante en ese momento. Y todo es provisorio en ese momento. Pero siguió provisorio, improvisado y sigue improvisado así durante muchos años. Cuando yo llego en el año 94, hay una escuela con un cerco perimetral, pero que había sufrido un accidente en un momento que no había accidente cerco perimetral, que había entrado un colectivo y que de casualidad no había habido un accidente más grave, digamos, que algún niño accidentado, alguna docente, pero en la escuela se comentaba ese accidente. Bueno, la idea de poder documentar de alguna manera un material que tenga que ver con recordar a Silvia desde Aten Capital, pero recordarla también como sindicato, obviamente tiene que ver con la necesidad de hacer una tarea pedagógica en torno a la construcción de la memoria, en torno a la construcción de una memoria asociada además a las luchas por la defensa de las condiciones para trabajar, para enseñar y aprender en las escuelas públicas, ¿no? Y además, más en este contexto en el que nuevamente sucede una tragedia que pudo haber sido evitada y estamos hablando de la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque, donde lamentablemente perdieron la vida dos compañeros y una compañera maestra, motivo por el cual seguimos exigiendo justicia y que rápidamente, bueno, se esclarezcan las responsabilidades sobre esta situación, es que decimos que cobra mayor significado volver a traer a Silvia en este momento. El accidente de Silvia ocurre un día viernes y unos días antes, yo tengo el recuerdo de que fue el día anterior, pero no estoy muy segura si fue el día anterior o algunos días antes, habíamos estado en una asamblea de Aten en el CEPEN 23, que estuvimos sentadas juntas y charlábamos de las dificultades que teníamos los profes para mantener esas horas coprogramáticas de los viernes, todos los esfuerzos que llevaba realizar esas actividades. No me acuerdo exactamente qué era lo que estábamos, por qué estábamos peleando en ese momento, pero me acuerdo de las discusiones y que por ahí estábamos enojadas y que tendríamos que hacer esto y tendríamos que hacer esto otro. Y me acuerdo específicamente de ella ese día porque estuvimos sentadas juntas en la asamblea. Y bueno, después viene el accidente que en un momento pensamos que había sido un golpe en la cabeza con esa malla cima que ya se choca en el patio de la escuela en construcción. Los profes de educación física, las profes siempre pensamos que en nuestros patios nunca le pidieron la opinión nuestra aula, nunca le pidieron la opinión a alguien que trabajara en el patio porque es una zona de riesgo. Mástil en el medio, salida de calefactores, ventanas y rejas, todo apunta a que se lastime un estudiante, una estudiante o que se arruine el elemento con el que das clase. Así que después de lo de Silvia siempre empezamos a poner atención y nunca más nuestra aula fue la misma porque estabas atenta, estabas clavada, parada en el medio del mástil para que nadie fuera para allá, poniendo una cubierta acá, poniendo algo para defender la zona. Cuando yo entro a una escuela y veo que puede haber peligro en esa situación y a veces decís, bueno, pero yo ahora ya me voy, es decir, el cansancio, ¿qué hace que...? O que, bueno, esto no puede ser peligroso y yo digo, no, eso sí puede ser peligroso porque los chicos chiquitos, eso, es decir, ese de mirar con el cuidado que como comunidad necesitamos, es decir, y yo creo que eso con el tiempo se había, ese es un ejercicio que lo fuimos perdiendo, que lo tuvimos muy fresco en los, por decirte, 10, 12 años de sucedida la muerte de Silvia porque también hicimos cursos, tratamos de desarrollar lo que son los delegados de seguridad dentro de los establecimientos, junto con las ART, estuvimos tratando de asesorarnos, es decir, de transmitir eso, de hacer cursos con los profes de educación física que se estaban por recibir para transmitir todo esto que pasaba, que era mirar el patio, es decir, el afuera de la escuela, que es lo que menos se mira, y bueno, y creo que con el transcurso del tiempo eso que habíamos desarrollado, por lo menos en Neuquén, que habíamos logrado como una práctica, como una mirada alerta, la fuimos perdiendo, y bueno, y la pandemia nos anestesió a todos, eso es una realidad, y es decir, casi que ese 2020 que el gobierno, si siempre se desentendía de la educación y del mantenimiento de las escuelas y hacía la plancha y no pasaba las partidas que corresponden y no hacen los arreglos en la fecha que hay que hacerlo y cada reclamo que hacemos tardan meses, años, mandatos, es decir, escuelas que están en condiciones que voy a decir, ¿cómo puede ser que no la terminen? y bueno, el 2020 y la pandemia es la excusa mejor que ellos encontraron, el abandono total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era Ruiz Díaz o era Ken? No, no era Ruiz Díaz. No, Ken era el lleno de cosas. Cristina Storioni que era parte del Consejo Comunicial de Educaciones. ¿Era vocal? Cristina Storioni. Cristina Storioni fue la vocal. ¿Vocal por primaria? Por primaria, por inicial y primaria. Por inicial y primaria porque fue a nuestra escuela después del accidente de Silvia, que fueron todos, porque nosotros habíamos hecho un montón de reuniones diciéndole los peligros que nosotros veíamos en la escuela, montones. Y después de lo de Silvia aparecieron toda la plana mayor de Consejo, de todos lados, a ofrecernos de todo, por supuesto, de todo. Y dentro de eso fue la primera vez que los chicos de la escuela, y la única, imagino, que pudieron ir a la pileta. Y nosotros los llevábamos a la pileta de Altabarda. Por eso pudieron tener los niños en ese año, o unos dos años, no me acuerdo, natación. Yo me acuerdo de llevar a los míos chiquititos, porque bueno, después de todo lo que había pasado. Y ahí estaba Storioni. Sí, sí, lo acuerdo de esta reunión. El día que se accidentó Silvia, que sucedió esto evitable, nos llamó la atención que eran las dos y cinco minutos y no llegaba con su grupo de chicos. Que era, no solo armábamos la actividad, sino la trabajábamos con mucha puntualidad, tratando de aprovechar el margen horario que teníamos. Y bueno, y llegar a esta situación que a nosotros, como docentes, todo nos agarró mal. Es decir, porque la vuelta a la escuela no es fácil. Después de una guerra, a veces no se sienta así. Y bueno, estamos recién levantando cabeza de esa guerra. Y hay muchas situaciones que es como que hay que reverlas, volverlas a refrescar. Capaz que es lo que es necesario. Y nunca, es decir, bajar la guardia, porque me parece que ese es el problema. El Estado nunca nos va a cuidar como debería. Y es decir, mientras nosotros no estemos atentos, atentas, lamentablemente el Estado nos va a poner en riesgo. Me acuerdo de ella cuando contaba de sus viajes a la cordillera y sus caminatas. A ella le gustaba mucho la cordillera, las caminatas, las escaladas, todo eso. Eso me acuerdo mucho de Silvia. Y me acuerdo de sus compañeros y sus compañeras más cercanas. Me acuerdo mucho de esa época a sus compañeros y compañeras del distrito El distrito son las escuelas primarias que se juntaban para hacer actividades. El distrito Progreso. Y me acuerdo de sus compañeras de escuela. Y me acuerdo de un montón de compañeras que nos juntábamos en ATEM Provincial para que no nos olvidáramos de lo que había pasado. Que no se volviera a repetir, que no volviera a haber otra Silvia Arrogetti en las escuelas. Eso me acuerdo como si fuera hoy y pasaron más de 20 años ya. Un tipo de la empresa vino a entregar las escuelas que ahí agarró las barras de los pelos porque estaba todo el piso mal puesto, del Zoom. Cerámico puso la arena y yo miro los cerámicos y le dice, pero está mal puesto. Ah, es la mano de obra que hay, dijo el tipo, me acuerdo hablar esto, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero si esto pasa en tu casa vos agarrás la pala y se lo sacás que lo hagan miel. Le digo, sí, claro, no, pero ahora tenemos otro medio. Tenían esa capacidad de... Vos querés pelearte y la familia es contenta porque ya estaba en la escuela y estaba lindo. Sí, había que terminar para empezar. Pero vos sabías que te estaban entregando algo mal hecho. Y yo, sí, sí, la presión acá de toda la angustia. Y los chicos sin... Y yo creo que ya sea por eso. Cierto es que la lucha por las condiciones laborales y acá está muy vinculada a la situación de infraestructura es algo casi inherente a las condiciones de militancia y de hacer escuela de los maestros y de las maestras de todo el país. Esto que acá en Neuquén lo tenemos, además porque nuestro sindicato ha hecho un gran esfuerzo, para ponerlo en la agenda, para llevarlos a las mesas de discusiones salariales, para incluso discutirlo con mucha frecuencia en el cuerpo colegiado, es algo común en todo el país. No hace mucho también tuvimos que lamentar la muerte de Sandra y de Rubén en una escuela de Moreno. Esto da cuenta de que esta es una situación que constantemente los maestros y las maestras planteamos, que es situación de disputa con los gobiernos provinciales. Y aparecieron en estos sectores varias, no solo la 200, la 202, esos dos, o sea, hubo varias escuelas que tuvieron el mismo formato y que realmente carecían de todo. Y de hecho, la lucha permanente por la terminación de las escuelas, porque no teníamos ni cocina, cocinábamos en un aula, o sea, era lo precario de lo precario, digamos. Entonces la lucha fue así muy dura, muy, muy dura, muy, muy dura. Días, horas de estar enfrentadas frente a obras públicas, frente a quienes tenían la responsabilidad de dar respuesta, y no había respuesta, y de hecho no hubo respuesta. Las fechas y aniversarios que más nos duelen son los que provocan interrogantes, que hacen necesaria la pedagogía de la memoria. Un patio minado por la desidia estatal, un estado ausente, policías arrogantes, balas en las calles y en los puentes. Una compañera muere, y el gobierno lo llama accidente. Más tarde otro y otra más. ¿Por qué hay que dar la vida? ¿Por qué como sociedad debemos llegar al punto de ver sangre derramada para poder reaccionar? Sin duda habrá muchas otras razones. Nosotres, a más de dos décadas de la desaparición física de Silvia Rogetti, preferimos abrir estos interrogantes para revisarnos en nuestra lucha. Silvia Rogetti, Silvia Rogetti, ¡Ahora! ¡Sus siempre! ¡Ahora! ¡Sus siempre! ¡Ahora! ¡Sus siempre! Cada cuerpo es un territorio de batalla, un ensamble siempre mutante y abierto al devenir, un tejido que es agredido y necesita defenderse, y al mismo tiempo que se rehace en estos enfrentamientos, que persiste en tanto que practica alianzas, complejización de la noción misma de territorio y de cuerpo. Silvia puso el cuerpo. Silvia Rogetti, Silvia Rogetti, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.